hola a todos hoy les voy a hablar acerca de la exfoliación y mostrarles una reseña sobre los productos exfoliantes que provee básicamente las sustancias químicas exfoliantes se dividen en dos grupos los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos también están los poli hidroxiácidos pero los más conocidos son el AHA y el BHA estas sustancias están recomendadas para personas que sufren problemas cutáneos por ejemplo tener un tono de piel desigual sufrir de acné psoriasis verrugas cicatrices o daños por el sol también si sufres de sensibilidad ya que la fricción de los exfoliantes físicos hace que se puedan dañar mucho más tu piel en cambio en los exfoliantes químicos a una adecuada proporción pueden ayudar y favorecer a una mejor salud cutánea dentro de los alfa hidroxiácidos se conocen y se utilizan productos como el ácido cítrico ácido glicólico ácido láctico ácido málico ácido mandélico y ácido tartárico son ácidos que vienen de por ejemplo de frutas o son extraídos y ahora voy a hacer una reseña sobre los productos que usé son productos exfoliantes que logré conseguir ya que en mi localidad no son muy conocidos los exfoliantes y el primer producto que les estoy mostrando es de la marca The Ordinary de AH al 30% y BH al 2% es una solución peeling que contiene ácido glicólico ácido láctico ácido salicílico ácido tartárico ácido cítrico también pantenol y otros ingredientes este esta solución he escuchado algunas reseñas de que es muy fuerte para su piel en mi caso no me no me gustó nada tampoco sentí mucho la limpieza si suele picar al inicio cuando te lo pones pero no sentí que fuera de mucha ayuda para mi piel en las indicaciones dicen que elimina las imperfecciones ayuda a tener una piel luminosa y uniforme y yo la verdad no lo recomiendo para pieles muy sensibles ya que su concentración es un poquito elevada comparación de los otros productos y no es tan hidratante podría generar alguna reacción en su piel si la usan por primera vez su precio aproximado es de 19 dólares y al siguiente producto y el siguiente producto que les muestro es de la marca Cosrx que es una marca coreana que ya había presentado en otros vídeos que tiene ha al 7% es una solución líquida que funciona como un tónico exfoliante que ayuda a reducir los puntos blancos de la piel especialmente de la zona de la nariz y las mejillas y bueno donde tengamos puntos blancos contiene ácido glicólico niacinamida y otros ingredientes este básicamente lo recomiendo para antes de dormir es no necesita enjuagarse y es bastante bueno si se siente limpieza en la piel y si me ayudó bastante a reducir el aspecto de los poritos de la piel me costó aproximadamente 15 dólares y lo compré a través de una página que importa productos de Corea el siguiente producto que les muestro es este ser un muy conocido y popular es la clara de la marca la roche es un ser un anti imperfecciones que contiene ácido glicólico niacinamida ácido salicílico y la verdad es uno de los mejores recomiendo bastante este producto también lo uso en las noches si lo usan de día siempre deben llevar protección solar por arriba de los 50 spf y me costó alrededor de 43 dólares es un ser un bastante bueno y es un ser un muy suave para la piel ya que contiene niacinamida que hace que también sea hidratante el último producto que les voy a mostrar es el mejor exfoliante que he probado hasta el momento y es de la marca Vanish Vanish es una marca orientada hacia las personas que han sufrido o sufren de acné severo o de cualquier tipo me encanta mucho esta marca ya que cuando yo sufrí de acné severo o quístico fue de mucha ayuda y me acompañó en todo ese proceso y conocí dentro chicas que también usaron estos productos estos la verdad es que yo los conseguí desde Estados Unidos y me costó mucho ver cómo hacer para traerlos pero de verdad valen la pena si quieren que les haga una reseña sobre esta marca aunque ya se me acabaron algunos productos déjenme en la cajita de los comentarios y también sobre los temas y que les interesen bueno contiene calabaza extracto de fruta de arándano orgánico extracto de caña de azúcar de cáscara de naranja orgánica de cáscara de limón orgánico glicerina la verdad que contiene un montón de productos naturales normalmente cuando ves que tienen productos naturales a veces tendemos a tener miedo por la sensibilidad de nuestra piel o por alguna reacción que pueda generar pero es una mascarilla muy suave tiene un color oscuro y una textura ligera y de verdad se siente la limpieza después de usarla y también la piel queda muy suave si tienen la posibilidad de adquirirla se las recomiendo mucho si les gustó el vídeo no se olviden de darle like para que el algoritmo de youtube recomiende mis vídeos suscríbanse y déjenme en la cajita de comentarios que vídeos quieren que reseñas que productos quieren que pruebe gracias por estar aquí y no olviden amar su piel y utilizar protección solar gracias para ver Gracias por ver el video.